Baby Night Y una ilusión ¿Por qué? ¿Por qué? Me das tu corazón Sabiendo que te quiero Baby Night El día vuelve Baby Night Se fue la estrella Baby Night Mi sueño ya terminó ¿Por qué? ¿Por qué? Hace ser una ilusión ¿Por qué? ¿Por qué? Me das tu corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero Baby Night El día vuelve Baby Night Se fue la estrella Baby Night Mi sueño ya terminó Baby Night 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 Baby Night